Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros. Efectivamente, desde la Feria del Agricultor y Artesano, convocando y preguntando principalmente el precio del cartón de huevos. Los precios van desde 114 lempiras, el cartón de 30 huevos grande, hasta 80 lempiras. ¿Por qué? Porque tienen ellos cuatro opciones. ¿Cómo está, caballero? Muy buenos días. Buen día, caballero. Pues sí, hoy tenemos cuatro opciones para la clientela que venga a la feria, de aquí en frente del estadio, teniendo huevos desde 114 lempiras, las 30 unidades, le equivale a 3 lempiras con 80 centavos la unidad. Tenemos huevos de a 109 lempiras, las 30 unidades, ¿verdad? Tenemos huevos también de a 94 lempiras, las 30 unidades, y huevos de a 80 lempiras, las 30 unidades. ¿Ese huevo de 80 lempiras, cuál es la diferencia con el huevo pequeño? Porque dice, este es huevo oferta. Sí, la diferencia en precios va relacionada con el tamaño. A más grande, precio más alto. Así nosotros lo que hacemos es tratar de cubrir lo que es la capacidad de compra de la persona que viene a la feria. Hay personas que no tienen capacidad de comprar el más caro, pero entonces se llevan los precios más bajos. Caballero, ¿cuántos huevos aproximadamente vende usted cada fin de semana aquí en la feria? Eso es un poco difícil de responderle porque eso depende de las fechas. Fechas de pago las ventas son mayores, fechas intermedias bajan un poco, y hay personas que vienen cada 15 días también, o sea, es variable. Pero la vez que más vendió usted dijo, hoy rompí récord, hoy sí vendí absolutamente todo, ¿cuántos cartones fueron? No, no, la verdad que eso no lo sé. Pero Navidad, antes del 24 y el 24 y Semana Santa son las fechas de mayor venta. A diferencia de la semana pasada, me decía usted, Extracámara, que aumenta a 4 lempiras de cartón. ¿Por qué estos aumentos? Bueno, la verdad que eso lo tendría que responder la Navi, ¿verdad? Además, recuerde usted que el ministro autorizó a 4.50 la venta al consumidor final. Nosotros vendemos al consumidor final y le estamos vendiendo a 3 lempiras con 80 centavos, ¿verdad? Entonces estamos 70 centavos abajo. Si lo sumamos en las 30 unidades serían 21 lempiras abajo de lo autorizado. ¿Su nombre? ¿Me repite? Edgardo López. Gracias, don Edgardo. Muy amable, don Edgardo. Ahí está. Entonces, el precio de los huevos, 114. Reiteramos el huevo grande, 109 lempiras el mediano, 94 lempiras el pequeño. Y ellos tienen esta opción de oferta de 80 lempiras de los demás huevos, los más pequeños de todos. Las imágenes son de Darwin Rodas. Yo regreso con ustedes al estudio principal. Muchas gracias a Arnold Burgos. Y este es un alimento diario de la dieta hondureña. Y dice Arnold que va subiendo, como se acerca la temporada. Sí, ya le van subiendo. El huevo, la harina, los aceites, todo va subiendo de precio. Y le suben desde antes para que la gente no sienta ya el mero diciembre el incremento. Es cierto. No, no sienta, dice usted. O sea, el abuso comienza desde ahora. En diciembre vienen y otro trancazo.